Windows 11 ya está aquí y llegó con muchísimas actualizaciones importantes que pueden cambiar por completo el cómo aprovechas tu PC. Y con este video estarás más que listo para saber todo lo nuevo que trae. Hola a todos, yo soy Pato González y empecemos a ver todos los grandes cambios que tiene Windows 11. Ya hay varias computadoras que recién salidas de la caja ya tienen Windows 11, al igual que muchas otras que se pueden actualizar a Windows 11. Y afortunadamente en la página de Walmart.com.mx tienen una sección dedicada donde puedes encontrar computadoras con soporte de este sistema operativo. Y para explorar y mostrarles Windows 11 vamos a usar una de esas computadoras que puedes encontrar en Walmart y en este caso es la Swift 3 de Acer, súper compacta, versátil y con Intel Ivo súper poderosa para que tengas la mejor experiencia de este nuevo sistema. Así que empecemos con las principales funciones de Windows 11. En esta actualización Microsoft se centra en varios pilares principales. Con Windows 11 te quiere acercar más a tus pasiones, a tus lugares favoritos, a las personas que más amas y te quiere acercar al poder dentro de ti. Y justamente empezando con este poder dentro de ti, lo podemos liberar con el nuevo diseño y las herramientas renovadas que tenemos en Windows 11. Si han usado Windows antes van a notar un gran cambio. No solo en los iconos que están más bonitos y renovados, sino que ahora la barra de inicio está alineada al centro de la pantalla. Es de los cambios más controversiales, pero con este cambio ahora tienes todo desplegado de una manera más limpia y centrada en lo que necesitas. Eso incluyendo el menú de inicio que te muestra aplicaciones o hasta documentos recientes que hayas revisado recientemente para que puedas volver rápidamente a ellos. Y no sé si se dieron cuenta, pero las animaciones son mucho más suaves y ayuda a que se sienta más integrado y que la experiencia de Windows en general se sienta mucho más rápida y fluida. También en Windows 11 mejoró el diseño del centro de notificaciones que tenemos del lado derecho. Muy limpio y sencillo justamente en lo que te necesitas enfocar. Y además ahora tenemos el panel de configuración rápida y ya no está escondido y combinado con otras secciones, sino que ya tenemos todas las opciones aquí con botones grandes para que siempre tengas el control y puedas hacer cambios fácil y rápido. Seguramente en tu PC te ha tocado que tienes un montón de ventanas y documentos abiertos, haciendo todo un caos de tu vida. Lo bueno es que para organizar tu trabajo tenemos una nueva manera de organizar varios escritorios similar a lo que teníamos con Windows 10. Pero una de mis actualizaciones favoritas de Windows 11 son los grupos de acople, porque en Windows 10 podíamos arrastrar ventanas a los extremos para que acopé en la mitad de la ventana y ya más o menos tu vida estaba organizada. Pero si haces algo o mueves el acomodo tantito ya regresas al caos y tienes que acomodar todo de nuevo como querías. Pero con grupos de acople esto se hace increíblemente sencillo. Simplemente ponemos el mouse encima del botón de maximizar y Windows 11 nos va a mostrar las diferentes opciones para acomodar nuestras ventanas, así que por ejemplo puedo tener mi página de Walmart.com.mx, mi tabla de Excel y mi aplicación de notas para anotar todas las computadoras que quiero comprar. Y si por alguna razón necesito hacer algo más, no sé, responder un correo, un mensaje o una llamada importante y después quiero volver a lo que estaba haciendo, simplemente ponemos el mouse encima de la aplicación y veremos nuestro grupo para regresarlo a cómo estaba con un solo clic. Y es aún más útil si usas pantallas externas, si te desconectas se va a guardar lo que estabas haciendo y cuando te reconectes tendrás tu grupo de acople exactamente donde lo tenías. Pero ahora, pasemos al segundo pilar importante de Windows 11, ponerte más cerca de las personas que quieres. Y Microsoft hace esto súper sencillo con Microsoft Teams. Porque no es si notaron, pero en la barra de inicio ahora tenemos un botón de chat directamente integrado en la barra de inicio, en donde con un par de clics puedes empezar un chat y hacer videollamadas con seres queridos sin costo alguno. Que obvio puedes trabajar con la ayuda de Teams, pero es una gran manera de mantenerte conectado con tu familia y con tus amigos. Ahora, el tercer punto es que Windows 11 te acerca a tus pasiones. Primero están los widgets que ahora salen de Edge y ahora están a un solo clic de distancia. Está el botón en la barra de tareas y te mostrará todos los cachitos de información que están personalizados para ti. Noticias de tu zona, clima, tus fotos, tráfico, calendario, lista de tareas. Tú puedes agregar o quitar los widgets según la utilidad que tú tengas. Pero algo de lo más interesante es la tienda de Microsoft en Windows 11 que recibe un gran rediseño para que puedas encontrar las aplicaciones que necesitas para hacer tu computadora verdaderamente tuya. Pero un detalle importante aquí es que a esta tienda llegarán aplicaciones de Android, así que pronto podrás usar tus aplicaciones favoritas que usas en celular como TikTok directamente en Windows 11. Que ojo, esta función sí se anunció para Windows 11, pero todavía no está disponible. Pero Microsoft agregará esta función en alguna actualización más adelante, así que por más que suene increíble, tendremos que esperar un poquitito más para ver cómo Microsoft hará esta actualización. Y hablando de pasiones, por supuesto Windows 11 está más que listo para videojuegos. Obviamente hay mucha integración con Xbox, principalmente con Game Pass para PC, con cientos de juegos disponibles para jugar directamente en tu computadora. Y ahora algunas tecnologías que tenemos en los Xbox Series S y Series X estarán llegando también a Windows 11, empezando con el Auto HDR que mejora los gráficos de tus juegos que normalmente tienen colores regulares y mejora los colores para aprovechar todo el rango dinámico del HDR de tu dispositivo compatible. Esto se va a aprovechar con miles de juegos que quizás son un poco más viejos que con activar esta función se van a sentir como nuevos. Más adelante también llegarán otras funciones que disfrutamos en los Xbox Series como Direct Storage para que tus juegos corran aún más rápido en tu almacenamiento y Microsoft actualizará esto más adelante, pero aún así Windows 11 sigue siendo el lugar ideal para aprovechar tus juegos con Game Pass para PC. Esas son las funciones principales que presentan con Windows 11, pero nos falta un pilar muy importante que es el acercarte a más lugares porque hay un montón de dispositivos compatibles y de muchos formatos distintos que se adaptan a tu estilo de vida. Por ejemplo, ahorita estamos corriendo Windows 11 en esta que es la Swift 3D Acer que tiene un formato más tradicional del laptop, pero tiene un poder increíble en un empaque súper delgado e increíblemente ligero para que la puedas llevar a todos lados. Pero hay dispositivos con Windows 11 de todo tipo, de escritorio, laptops, dos en uno, convertibles, con pantallas touch, tablets que se convierten en laptops, con soportes de stylus y con dispositivos de muchísimas marcas como Acer y muchas otras que tienen muchísimos equipos con soporte del nuevo Windows 11. Lo mejor de todo es que Windows 11 es una actualización sin costo si ya tenías Windows 10, claro, siempre y cuando tu computadora sea compatible. ¿Por qué esta ha sido un poco la confusión que ha surgido con Windows 11? Porque ya que tenemos nuevas funciones de seguridad, tu computadora necesita tener ciertos componentes y procesadores de cierta antigüedad en adelante para que funcione de manera segura con Windows 11. Así que lamentablemente no todas las computadoras de hace algunos años tendrán la actualización, pero lo podrás revisar fácilmente en la sección de actualizaciones de Windows 10 para comprobar si te puedes actualizar al nuevo sistema y de ahí esperar un poco a que el despliegue de Windows 11 llegue a tu equipo. O también es buena idea revisar en el sitio oficial del fabricante de tu equipo para ver si tu computadora será actualizada al nuevo ecosistema. Pero si te quieres quitar de problemas, Walmart tiene un sitio dedicado a los equipos que ya tienen Windows 11 desde la caja o equipos que sí tendrán actualización a Windows 11. Así que si no quieres batallar, puedes entrar a walmart.com.nx o también en la liga que les dejo en la descripción y podrás elegir tu computadora ideal con todo y el futuro de Windows 11. Pero bueno, esas son las funciones principales que tenemos para Windows 11 que seguro van a emocionar a muchos. Y a ustedes, ¿cuál fue su función favorita? Escríbanla aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale manita arriba y compártelo en todas tus diferentes redes sociales, lo cual ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más noticias tecnológicas, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones para que te enteres de cada que subimos nuevo video. Por parte, eso es todo. Yo soy Pato González, me pueden seguir en las diferentes redes sociales como PatoX7 y nos vemos en el próximo video de esto que es BitFeed.